...de Oscars, están ahí con todo, con la moda. Bueno, vamos a contar que hubo una gran fiesta de fin de semana donde estuvo Guido Sáfora, que fue el cumpleaños de 50, de José María Listo. Entonces yo vi que estaban, viste, Campi, que estaban Benidumas, Paula y Cabo. Mira, estamos viendo. Por supuesto, estaba Pedro Alfonso, Marcela Feudale y todo el equipo de este es el show. Porque se juntaron, no faltó nadie exactamente, viste. Viste un fin de semana movido, Guido. No paró. Esto fue en colegiales. Bueno, miré, miré, miré las fotos y digo... ¿Dónde está? ¿Dónde está este hombre? No lo veía, no lo veía. Digo, yo le voy a preguntar. Y hablé con... para preguntar por qué no estuvo Marcelo Tinelli. Que era como la pregunta que después todo el mundo levantó, que es por qué no estuvo Marcelo Tinelli. Bueno, el tema es que Marcelo está mucho con sus hijos. Esta es la verdad. Primero que el fin de semana se va a Nordelta. Y la verdad, con los 38 grados Nordelta colegiales... Te quedas en la pile, en la pile. Eso es lo primero. Pero sobre todo porque además tenía pijamada de Lolo. Tenía no un niño, tenía tres niños. Y ayer a la mañana tenía seis niños. Entonces, bueno, la verdad que si quieren ver imágenes de esto en sus redes, es verdad que estuvo con los chicos, es verdad que está mucho con Lolo. Y habló con Liz Torti y le dijo, mirá, te digo la verdad, me voy a quedar con Lolo, me voy a quedar con los chicos. Tiene la mejor con Liz Torti. Porque ustedes recuerdan que cuando Liz Torti terminó un programa en Canal 9, que tenía que ver con los supermercados. Dijo que él nunca más volvería a la fría. En realidad, nada que ver, Tinelli y todo el equipo tienen, por lo menos con Marcelo tienen la mejor onda. No sé con todo el equipo, pero sé con Marcelo. No, ni pregunte por el equipo porque me parece que no. Por eso. Algunos los bloquearon. No hay problema. Y de hecho, Marcelo después le comentó las fotos como diciéndole que se ve que lo pasaron bárbaro, que la verdad, hubo baile, hubo música, hubo canje, hubo de todo. Había carioca, Pedro Alfonso, conductor, Paula Chávez. Estuvo buenísimo porque tuvo un reencuentro. ¿No lo empujaste a Pedro Alfonso ya que nos critica en medio del baile? No, me escribió Pedro para pedirme disculpas porque se malinterpretó. No se las aceptamos. No, es divino, Pedro. Pero para, no estaban todos, todos los que trabajaron, como decía Laura, ¿no? Bueno, el tema era Star Wars, ¿no? Sí, la temática de la fiesta, la torta. Exactamente. Porque Pedro es fanático. Estaban las parejas más allegadas a ellos, que son Diego Pérez, Carlos, creo que estuvo. Fernanda Iglesias no estaba que trabajó con él. Fernanda Iglesias no fue. Nancy Paso no estaba. No, Dure está muy cómodo. No fue el show, fue de Hay Que Ver. Claro. Claro, bueno. Pero no estaba, pero fue el último programa que hizo. Este es el show, seguimos teniendo grupo, nos amamos, es como hay una relación de todos, buena onda. Campito, no busques donde no hay. Marcela Coronel estaba. La Coronel estaba. 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 Estaba Gaby. No, no estaba ahí. El productor de Macarado. Pero Fernanda se está preparando para irse a España. Este es el show, el evento del show estaba todo. Luis Piñeiro era esto. Estaba Luis Piñeiro estaba. Luis Piñeiro estaba. Paula Varela, ¿no estaba ahí? Sí. Pero Varela, pero Varela fue locutora. Ah. Es que la locutora no se la invitaba. No, sí. No, no estaba. No, no estaba. Estaban todos. No lo pongan nervioso. No lo pongan nervioso. Me parece que fueron muchos años. Por eso, lo único que faltaba, aparentemente, era Tinelli. Y quiero que a la verdad que estamos, que Juarius estuvo leyendo unas historias de Cante Tinelli, está, no digo en pareja, porque Cante no quiere que diga en pareja. Es verdad que, ¿qué pasó? Ella se conoce el 4 de enero con Santiago Irrutia, este chico que es piloto y que está viviendo en Barcelona. Él la invita, después se conoce en la brecha en Punta del Este. Él la invita ir a Barcelona, Cante viaja a Barcelona. Él ahora está en Buenos Aires. Sí. ¿Por qué? Bueno, la verdad que está copado con Cante, voy a decir. La verdad, y Cante hizo una reunión para amigos. Estuvieron Santi Tallero y Tony Gelaver, que es el protagonista de ATAF. Ya lo van a ver a este español cuando vengan, se van a caer con esa actuación. Novedad que se presenta el 3 de abril, adelanto, y muy pronto en la tele. Y que también estuvieron ahí la pareja, Cante y Santi, muchos amigos. Y Juarius dice que escuchó la voz de Momi Yardina. Averigüe, averigüe, Momi nunca estuvo en esa reunión. Eso fue el... Estaban tomando helado. Guarda con el tema, Momi, porque viene sonando... Yo entiendo que lo están desmintiendo, lo desmiente Momi, lo desmiente Marcelo. Hay la información de que los vieron juntos en un mismo evento, a los dos. Ella fue, Momi fue, Momi fue, fue al evento y... Yo me dije, por favor, yo te voy a decir una cosa. Mira, papito, ya que estás hablando, vamos a poner un punto ahí. Así ponemos un punto. ¿Me estás cuidando? ¿Qué pasó con si chas?